¡Suscríbete al canal! 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 Cuarenta y siete, cincuenta y nueve Cuarenta y ocho minutos Se cumple el minuto tres de adición de reposición Terminó Angustioso para muchos El reloj marca El corazón ya quita Amarilla Amarilla parecía el Lucumí por la pérdida de la edad de tiempo Y lo echó No, 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 no lo echó ¿O lo va a echar? Lo echó Creo que lo echó Lo echó, le hizo el semáforo Claro, es que el Lucumí se estaba demorando demasiado No cobraba Y había presión para que cobrara Sí, claro Con tres minutos y van treinta segundos de Mastato Van treinta segundos Va a rugir el valla del Cauca El corazón escarlata Aguanta el corazón del Rojo América Cuida Roldán va por el balón Pidiéndole Férico Balón que va sobre el rincón Vuelve a pararlo ya Roldán Cobra para el Deporte Esquimío Lo va a hacer largo Jonathan Lávarez que nos permite Vive el balón Americana Llegó la dicha americana Asentió la América La familia escarlata celebra Se abrazan Chicos y grandes Se abraza el vecino Tal vez no hablaba con él por mucho tiempo Porque era hincha Un hincha que no creía Y hoy hay un solo idioma en la Sultana del Valle América está en la A América ascendió Llegó su majestad en ascenso a la América Cinco años de angustias De llantos De violencia De mucha angustia en el ánima del equipo americano Y América está en la A Llora el Deporte Esquimío Un muy buen rival Un señor rival de altura hoy frente a la América 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 ascendió América está en la A Colombia César Ollentes de mi parte Disfruten Sin violencia por favor En todos los rincones de mi patria Ya hay un nuevo inquilino para la A Se llama América de Cali La mechita señores Excelente relato Tato Sanín Queda en la historia este día Mil ochocientos seis días pasaron Muchos sufrimientos Seis técnicos Hasta que llegó el siete Dicen que el siete es el número mágico Y llegó el técnico número siete Hernán Torres Un tolimense que ya ha hecho historia En la primera A precisamente Con títulos aquí En Colombia Y también con buenas actuaciones en el exterior Señoras y señores Hay lágrimas pero de alegría Y eso es bueno Que haya lágrimas de alegría En el rostro de los americanos Cuántas veces se lloró De tristeza, de frustración y rabia Y hoy se llora pero de alegría César Pasaron mil ochocientos seis días De este sufrimiento De un infierno El diablo salió de esta caldera hoy Llamado Olímpico Pascual Guerrero Y dijo Vuelvo a la A Un veintisiete de noviembre A las cinco y trece de la tarde En el Pascual Guerrero En América de Cali Regresa a la A Y la alegría de los hinchas Que lloran Que escurren sus lágrimas Por esas caras de angustia De sufrimiento De momentos difíciles En todos los días Que se mencionaba Por parte de José Alberto Ortiz El América Estuvo en la veja Voy a competir Y la alegría de los hinchas